Muchas gracias, doctor Zuleta, por la presentación. Gracias a todos por la asistencia. Bienvenidos a Cartagena. Estamos muy contentos de tenerlos acá y que hayan apoyado este evento. Vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, que es una parte específica de enfermedad inflamatoria intestinal, que es la anemia en enfermedad inflamatoria intestinal. Sobre esto hemos desarrollado como una propuesta de diagnóstico y tratamiento que les mostraré en la conferencia. Lo primero es que la anemia, según este editorial de Christos Gaché, publicado en una primera revista inflamatoria y global disease en 2000, este editorial donde dice que la anemia es como el villano que ve uno por encima del hombro. A veces no le paramos bola, nos concentramos más en el biológico y no le paramos bola a la anemia. Y para mí es una lectura obligada este consenso de la ECO, publicado ya hace tres años, donde están muchos de los datos que voy a presentar aquí en la presentación. Por definición, anemia eco-adopta, la misma definición de la OMS publicada en 1968, o sea, para mujeres no embarazadas menor de 12, para hombres menor de 13. Esa es la definición de anemia. Todo paciente que tenga menos de esto es anemia. ¿Qué tan frecuente es la anemia en enfermedad inflamatoria intestinal? Hay una primera revisión sistemática de Kulnik en 2006, un 19 artículo, donde la tasa de anemia es de 6 a 74%, posteriormente una publicación de Javier Gisbert en 2008, 17%, 16% en pacientes ambulatorios, 68% en pacientes hospitalizados. Posteriormente un metanálisis europeo con más de 2.000 pacientes, 24% la tasa de anemia. Y nosotros recientemente tenemos datos del Hospital Pablo Tobón Uribe con 759 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, la tasa de anemia en nuestros pacientes de 26%, un poco menos en colitis ulcerativa comparado con enfermedad de Crohn. Pero, ¿qué pasa con la anemia? ¿Por qué le paramos bola a la anemia? Porque altera la calidad de vida en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. 26% tiene alteración de la función cognitiva, 33% se le cae el pelo, el cabello, 8.5% le da glositis, el síndrome de piernas inquieta en 20%, fatiga entre 25 y 60%, alteración de la función física en 6% y discapacidad laboral en 19, 25%. Esto es súper importante para la calidad de vida de un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Por eso tenemos que ser conscientes y estar pendientes de la anemia en estos pacientes. ¿Qué pasa con la fisiología del hierro? El hierro corporal es alrededor de 3.5 gramos, perdemos más o menos 1 o 2 miligramos, más mujeres por la parte de la menstruación, y es la misma cantidad que necesitamos diario, el 65% del hierro está en los eritrocitos. ¿Qué pasa en la anemia con enfermedad crónica? Cuando hay inflamación, se produce interleuquina 1, interleuquina 6, factorión en crisis tumoral, los cuales van a liberar en el hígado la exidina. La exidina, ¿qué hace? Secuestra el hierro en el macrófago, inhibe la eritropoiesis e inhibe la producción de eritropoietina. Por lo tanto, hay hierro, pero está secuestrado, que es lo que pasa en anemia con enfermedad crónica. ¿Por qué es importante esto? Porque un porcentaje de los pacientes, la gran mayoría, tienen anemia por deficiencia de hierro, un porcentaje tienen anemia asociada a enfermedad crónica, pero hay un porcentaje que tiene mixta, un componente tanto por deficiencia de hierro como asociado a enfermedad mixta. Otras causas, igual déficit de vitamina B12, ácido fólico, hemólisis, pueden tener anemia hemolítica, por ejemplo, pueden tener estos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cómo evaluamos la anemia? Hay indicadores de producción de eritrocitos, la hemoglobina que conocemos, la concentración de hemoglobina muscular y el ancho de distribución, el famoso RDW. Este es un marcador temprano que a veces da mayor índice que en sí la cifra de hemoglobina. Es muy frecuente la trombocitosis por expansión de megacariocito en pacientes con anemia y enfermedad inflamatoria intestinal y habla un poco de la cronicidad. Es muy importante y todo lo vemos en nuestros pacientes sobre la trombocitosis asociada a la anemia. Y definitivamente siempre necesitamos medir PCR y calprotectina para ver si hay inflamación. Cuando hay inflamación, por ejemplo, valores de depósito de hierro se pueden alterar. ¿Cuáles son los indicadores de depósito? Entonces tenemos la ferritina, que es un muy buen marcador, se gasta muy rápido, muy temprano y se puede llamar así, pero es un reactante fase aguda. Por lo tanto, cuando hay inflamación, cuando hay actividad de la enfermedad, no es tan confiable el valor de ferritina. Es mucho mejor utilizar la saturación de transferrina, valores normales de 20 a 50%, o recientemente, y esto lo estamos sobre todo con los hematólogos, el receptor de transferrina soluble. Hay una relación receptor de transferrina soluble sobre el logaritmo de la ferritina, que si es menor de 1, es muy asociado a anemia, enfermedad crónica, y cuando es mayor de 3.2, más asociado a anemia por deficiencia de hierro. Lo que les decía, la ferritina es lo primero que se disminuye. Por lo tanto, no solamente tenemos que medir la hemoglobina, sino probablemente medir depósitos de hierro. Porque una de las metas de tratamiento de anemia en enfermedad inflamatoria intestinal, hace un eco, es que no solamente tengamos niveles normales de hemoglobina, sino que también tengamos niveles normales de los depósitos de hierro. ¿Cuál es la realidad en cuanto al tratamiento de la anemia en enfermedad inflamatoria intestinal? Miren este estudio alemán, 55 centros, solo los 43% de pacientes anémicos son tratados. O sea, Alemania, no Colombia ni nada. Nosotros hicimos una encuesta, que la publicamos hace 5 años, donde pusimos un caso de un paciente con hemoglobina por debajo de 10, es una anemia severa, y 66% de los que contestamos a la encuesta colocamos que lo tratamos con hierro oral. 15% con parenteral y 10% no lo tratamos. A raíz de esto me empezó a interesar y a preocupar un poco el tema sobre la anemia en enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Con qué tratamos los pacientes? Hierro oral, la meta de la ECO, como les decía, hemoglobina y depósitos normales. Y la respuesta al tratamiento siempre debe ser de que si tú no subes 2 gramos a las 4 semanas de tratamiento, no hay respuesta al tratamiento. ¿Qué usamos dosis? 50 a 100 miligramos de hierro elemental. O sea, una sola tableta y cualquier presentación de hierro comercial es suficiente. Yo casi siempre lo doy en ayunas y con vitamina, con jugo de naranja puede ser, con vitamina C, para mejorar la absorción. De esos 100, solo se van a absorber 10 a 20 miligramos. Por lo tanto, dar 3 tabletas o una tableta cada 8 horas no es la idea. ¿Qué dice ECO? ECO dice, use hierro oral en anemia leve, 11 a 11.9 miligramos por decilitro, pero en enfermedad inflamatoria inactiva. Ya les voy a demostrar por qué en enfermedad inflamatoria activa es mejor utilizar una vía parenteral. ¿Qué limitaciones tiene esto? Primero, la intolerancia gastrointestinal. 21% suspende en hierro oral por intolerancia gastrointestinal. Lo segundo, el tiempo. O sea, con hierro oral tú te demoras para normalizar hemoglobinas, si es leve, casi que dos meses, y para llenar los depósitos, seis meses. Es bien duro un paciente tomar hierro oral seis meses todo el tiempo, por eso las intolerancias. Lo otro es la reacción de efecto. Acuérdense que muchas de estas sales que no se absorben producen radicales libres, los cuales inflaman la mucosa intestinal. Y hay dos cosas interesantes. Lo que hablábamos de la exidina. La exidina disminuye la captación de hierro a nivel duodenal. Por lo tanto, hay una mala absorción fisiológica, sobre todo en estos casos de anemia o anemias mixtas, cuando hay un componente asociado a enfermedad crónica. Y también exacerba los síntomas. Como el hierro cae mal en general en un intestino, que por ejemplo, si es un crón de intestino delgado, ya está inflamado. Además, que recientes estudios han demostrado que puede alterar la microbiota y eso puede producir también alteración en la función gastrointestinal de estos pacientes. Por lo tanto, la opción intravenosa casi siempre es la que estamos usando, pero obviamente tiene sus indicaciones. Cuando la indica ECO, uno, cuando está activa la enfermedad inflamatoria intestinal, cuando hay intolerancia previa al hierro oral, cuando la hemoglobina de entrada está por debajo de 10, un paciente con menos de 10 gramos de hemoglobina, para subirlo a 12, 13 con hierro oral y con enfermedad inflamatoria intestinal, es muy complicado. Y en pacientes que necesitan este eritropoyetina. Tasa de respuesta promedio, 73%, no funciona siempre. Acuérdense que hay un componente mixto que es asociado a enfermedad crónica, a veces puede que no funcione. Y la idea es que las metas de tratamiento, después que uno coloque hierro intravenoso, es que la ferritina esté alrededor de 400 y la saturación de la transferrina por encima del 50%. ¿Qué tipos de hierro? Por lo menos acá en Colombia tenemos Benofer. Benofer tiene la dosis máxima casi de 2 gramos, pero hay que darlo en porciones muy pequeñas, o sea, dos veces por semana, por dos semanas, luego 200 miligramos por semana, por cuatro semanas más. O sea, para dar 2 gramos de hierro necesita 6 semanas. Recientemente llegó Ferringet, que es hierro carboxymaltosa, puede dar más dosis, o sea, das 500 o das 750 miligramos por dosis, por lo tanto, con una, dos semanas ya das la cantidad total de hierro que necesita el paciente. Hierro oral versus intravenoso, en cuanto a eventos adversos, es mucho más frecuente los eventos adversos, se da hierro oral que hierro intravenoso. Sin embargo, pacientes, por ejemplo, con hierro intravenoso puede darle la famosa reacción de Fischben, que es como a los 30 minutos como una alergia, que le da a los pacientes que funcionan, que mejoran mucho con hidrocortisona. Y se han descrito casos de hipofosfatemia en pacientes con carboxymaltosa. Otro estudio con 6100 pacientes previo al uso de carboxymaltosa encontró 1.3% de eventos adversos en estos pacientes y la tasa hecho anafiláctico es de 0.2 por mil pacientes. O sea, puede pasar, siempre nos da miedo usar hierro, en general hay mucho temor, en nuestro medio es impresionante el temor al hierro parenteral, pero las tasas de complicaciones de eventos adversos serios son muy raras. ¿Cómo se calcula el déficit? A nosotros nos enseñaban en medicina interna, pues yo soy internista, entonces no, que la fórmula de Gansoni, que no sé qué cosa, sin embargo, pues ya eso está un poco reevaluado, parece que subestima los requerimientos de hierro. ¿Qué hacemos actualmente? Si tú tienes menos de 70 kilos y la hemoglobina está entre 10 y 12, si eres mujer o 10 y 13, si eres hombre, con un gramo es suficiente. Si tienes más de 70 kilos, 1.5 gramos es suficiente. Si tienes por debajo de 7 a 10 de hemoglobina y tienes menos de 70 kilos, 1.5 gramos es suficiente. Si tienes más de 70 kilos, 2 gramos. Me parece que es un poco más simple, es la fórmula que han usado en los diferentes estudios con hierro carboximaltosa y yo creo que es bastante válida y eficiente. Comparando carboximaltosa con hierro oral, definitivamente este estudio a 12 semanas, mucho más eventos adversos con hierro oral, 7.9% versus 1.5% y la tasa de respuesta de hemoglobina, más de 2 gramos a 4 semanas, es mucho mayor con hierro carboximaltosa que con hierro oral y el aumento de ferritina también es mucho mayor con hierro carboximaltosa. Este metanálisis publicado en Medicine hace un par de años, 5 estudios, 694 pacientes, mayor tasa de respuesta con hierro oral y menor tasa de eventos, perdón, con hierro intravenoso y menor tasa de respuesta, menor tasa de eventos adversos con hierro intravenoso. Entonces, mucho más eficiente y más seguro usar hierro intravenoso. Comparando carboximaltosa con sucrosa, ¿cuál? Las dos presentaciones que les mencioné, que son las que tenemos en Colombia, este RCT, el famoso Fergicor, respuesta a 12 semanas, 72 versus 61%, diferencia significativa, aunque los dos mejoran calidad de vida. Aquí el problema es el costo, que parece que es menos costoso usar carboximaltosa comparado con el hierro sacarosa o Benofer que tenemos acá en Colombia. ¿Qué pasa con el hierro? O sea, tú colocas el hierro intravenoso en el paciente y ¿qué pasa con el tiempo con ese paciente? Riego, este estudio con 80 pacientes se realizó. Miren el tiempo de recurrencia de la anemia. A los 10 meses, el 50% de los pacientes ya tenían anemia otra vez. Y el 50% de los pacientes a los 19 meses tenían otra vez ferropenia. Entonces, ¿qué nos obliga esto? Que estos pacientes hay que seguirlos vigilando. Para eso se hizo un estudio que se llama el Ferg-Main, que es una prevención proactiva. Es decir, pacientes que bajaran la ferritina sin estar anémico, pero bajaran la ferritina por debajo de 100, se les colocaba una dosis de 500 miligramos de hierro carboximaltosa. ¿Qué encontraron ellos durante el seguimiento? Que los pacientes que se les colocó proactivamente el hierro carboximaltosa, hacían menos anemia, 26 versus 39%. Comparado a los pacientes es que no se les colocaba el hierro carboximaltosa. ¿Qué propone la ECO? Hagamos prevención de anemia pro deficiencia de hierro. Entonces, monitoreo después de corrección cada tres meses que estés vigilando. Recuerden, no solo la hemoglobina, también la ferritina y probablemente la saturación de transferrina. Y si es normal, cada seis meses le puedes hacer eso. Es un nivel de evidencia 4. Reiniciar tratamiento. Si la hemoglobina cae por debajo de 12, si el paciente te hace anemia y si la ferritina está por debajo de 100, esta estrategia, como decíamos, es costo efectiva. Lo otro es que siempre que tengas un paciente con anemia recurrente, así está en remisión clínica, una deposición al día, sin problema, pero anemia, anemia y PCR normal, siempre descarta que no haya otra causa de esa anemia. Casi siempre, por ejemplo, a veces se encuentra uno compromiso de intestino delgado en Crohn que uno no sabía que tenía compromiso. Eso lo ve uno, por ejemplo, en cápsula endoscópica. Entonces, siempre sospechen la anemia como un indicador de inflamación. El riesgo de recurrencia se relaciona con niveles de ferritina. Abajo, si tú no alcanzas, después de colocar el hierro parenteral a niveles de ferritina por encima de 400, probablemente el paciente te va a recaer mucho más rápido. ¿Qué hay de la eritropoyetina y la transfusión? Definitivamente, si a pesar de hierro parenteral, el paciente no mejora, recuerden que el 73% mejora, el 27% no, probablemente necesitamos usar la eritropoyetina. En mi experiencia personal, yo casi siempre cuando necesito la eritropoyetina, yo interconsulto con el hematólogo, hasta ahí llego yo, para ver que descarte otras causas de anemia, otros estudios, que de pronto ellos me puedan ayudar con esto. Y en cuanto a transfusión, si el paciente llega por debajo de 7 gramos de hemoglobina y sobre todo está en un contexto clínico de inestabilidad, siempre es mejor transfundir y no colocar hierro parenteral. Entonces, ojo con eso. El paciente por debajo de 7 de hemoglobina con inestabilidad o en urgencias o algo así, siempre es mejor transfundirlo. Este es el algoritmo de manejo que tenemos nosotros. Lo primero es que el paciente tenga anemia, si tiene menor de 13 o menor de 12 y pedimos siempre ferritina, porcentaje de saturación de transferrina, PCR y calprotectina fecal y casi siempre asociamos con actividad endoscópica, una calonoscopia que tenga el paciente. Si la ferritina está por encima de 100 aún teniendo anemia, saturación de transferrina por encima de 20, descartar vitamina B12, descartar ácido fólico, otras cosas, mida en volumen copocular medio, mida reticulocito para descartar que no haya hemólisis, haya anemias hemolíticas asociadas a enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora, si el paciente tiene anemia y los niveles de hemoglobina es entre 10 y 12, uno puede usar hierro oral siempre y cuando la enfermedad inflamatoria intestinal esté inactiva. Si la enfermedad inflamatoria está activa y el paciente tiene menos de 10 gramos por hemoglobina, siempre empezar hierro parenteral. Si el paciente mejora y ya logra los niveles a las cuatro semanas, los niveles deseados, el paciente hay que monitorearlo y seguirlo. Siempre recuerden, la idea, la meta del tratamiento es niveles normales de hemoglobina y niveles normales de depósito de hierro, ferritina y saturación de transferrina. Como hay TRIP2TARG en enfermedad inflamatoria intestinal, también hay TRIP2TARG en anemia asociada a enfermedad inflamatoria intestinal. Target de enfermedad inflamatoria intestinal, remisión clínica y cicatrización mucosa. Target de anemia a producirse de hierro, corregir hemoglobina y corregir depósitos de hierro. ¿Cómo se previenen complicaciones? Hospitalización, calidad de vida, también en anemia asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, mejorar la calidad de vida en estos pacientes, la productividad, disminuir la tasa de hospitalización. Tenemos que monitorear estricto a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Absolutamente, que la calprotectina, que la PCR, que la colonoscopia a ciertos intervalos, también un monitoreo estricto de hemoglobina, ferritina y saturación de transferrina en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Ese es un buen mensaje. Para finalizar, la anemia no es solo un laboratorio, es una complicación de enfermedad inflamatoria, es una manifestación extraintestinal, aunque ese término a veces es dudoso y siempre entre nosotros no nos hemos puesto de acuerdo sin considerarlo como una manifestación extraintestinal. La anemia sintomática no existe, se asocia a pobre calidad de vida. Aún, el déficit, la ferropenia sin anemia altera la calidad de vida. Eso se ha demostrado en pacientes cardiópatas, por ejemplo, que se mejora la ferritina y mejora su calidad de vida. Siempre, el tratamiento de deficiencia de hierro sin anemia es controversial, o sea, tiene 12,3 de hemoglobina, pero la ferritina en 20, ¿será que te colocas intravenoso? No, pues es controversial, pero si está activa la enfermedad, yo sugiero usar por lo menos 500 miligramos de hierro carboxymaltosa o de sacarosa. La meta terapéutica es mejorar calidad de vida corrigiendo nivel de hemoglobina y depósitos de hierro. Ojalá, si estás dando hierro oral, que la ferritina esté por encima de 100 como meta terapéutica y es mejor indicador si estás colocando hierro intravenoso, la saturación de transferrina que esté por encima del 50%. Pero definitivamente, de nada nos sirve que el paciente esté rosado a punta de hierro carboxymaltosa o de benofer si la enfermedad inflamatoria intestinal está activa. Por lo tanto, lo que nos tenemos que llevar el mensaje es que el manejo de la anemia de la enfermedad inflamatoria intestinal es el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, no solamente el hierro algo cosmético, sino también trate la enfermedad, porque si no, te vas a tener que estar colocando hierro todo el tiempo y el paciente sigue enfermo. Para finalizar, los gastroenterólogos tienden a tolerar mejor los niveles reducidos de hemoglobina que sus pacientes. Muchas gracias por la atención. Aplausos. 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 Aplausos.